Tan sencillo y ordinario Cajones aquí Ni nada aquí ni abajo Estamos totalmente solos Me lleva la lata de comida No vaya a ser que me encuentre el gato por ahí afuera Ahí está la comida La resortera que no tiene nada Ok, ok Lo que he visto es que Hay un montón de casas Y casa que veo, casa que me meto Voy a meter en esa de aquí arriba Ahí hay cómics Es un local de juegos, está clarísimo Ok, puerta cerrada Estoy segurísimo que ya me vio Escucha la cancioncita Estoy totalmente perdidísimo Sin embargo Hay pistas y cosas que más o menos Voy conectando Una de esas es De que el gato tiene algo que ver Con este inútil de aquí Esa señora Me voy a arriesgar a decirlo Pero imagino que es la madre De este cabrón Eso es lo que imagino Había algo que no me ha visto Y por bajarme No lo vi A ver, súbete Por aquí a la izquierda A ver, aquí, aquí, aquí Aquí estamos Ok, no hay absolutamente Nada Video de 22 minutos Voy a dejar que me atrape Para que puedan ver La última forma de escapar No me voy a ir No me voy a ir Sin antes Enseñarles la última forma de escapar A ver Si es que antes Lo encuentro ¿Dónde mierda está? Pero Maldita sea Ahí estás Ahí estás Cada A ver ¿Qué es esto? Oh, no me jodas He descubierto algo En los botes de basura Debe haber Una entrada Es lo último Que alcancé a leer Y como rompo la tabla Hay algo En una caja de herramientas Que me estoy olvidando No, no, no Imagino que en esta caja De herramientas Hay algo Si, ahí está Hay algo Es aire 100% puro Qué mala suerte No, ni nada aquí Esa puerta Totalmente cerrada No hay ni una escoba Debe haber algún Tubo O algo Para quebrarlo Ahí arriba A ver A ver A ver Si yo fuera Un tapón de alberca Como lo es Rob ¿Dónde metería Algo para romper Ahí arriba? Se rompe Un tablón De madera ¿Y cómo mierda Se voy a romper Un tablón de madera? ¿Con martillo? Pues claro No le podré romper La cabeza A martillazos ¿Dónde estás Cabrón? Pero ya Mátame Cabrón Ahí está Aquí vamos a ver El último final O sea Si, este es El último final Donde me llevo A su gran mansión Su veladería De cerrado Blablabla Sullivan La receta De la felicidad Hasta alcance De todos En la misma frase Que antes decía Es a su Su trono Su heladería Gigante Donde nos va a meter A Liz y a mí Genial Esto es totalmente Disfrutar Bueno chicos El juego me ha gustado Hay un montón de cosas En que pensar Y Vamos a seguir subiendo Lo está clarísimo Este va a subir Y a más largo Los videos Bueno, no largo Los videos Sino que Voy a tratar De pasármelo Sin embargo En el siguiente video No sé a qué Vayamos a hacer Entonces realmente Pongan atención Es a este Screen 2 Y regresamos Así va a ser El título No lo sé Suscríbanse Chicos Denle like Al video Y nos vemos Chicos Hasta la próxima Bye Bye